Te cuento, Cecilia Oviedo, celebración de una revista en Carlos Paz, yo por supuesto la vedette, muchas chicas, la vedette principal, entre la segunda y media vedette estaba Cecilia Oviedo. Cecilia Oviedo, una mujer muy mona, que en ese momento tenía o era la novia o la pareja de uno de los dueños del teatro del lago. Que no quiero mencionarlo, pero no sé si ese señor estaba casado, separado, si la chica era, bueno, no sé, la cuestión que yo a Cecilia Oviedo, te cuento primero todo, ¿dónde la conoce Nito? En el cumpleaños, al año de Sofía Gala. Al año de Sofía Gala hay una fiesta impresionante en Carlos Paz, viene Nito, viene Cecilia Oviedo, viene todo el elenco del teatro del lago y ahí estaba, ahí se conocen y ahí empiezan. Después yo la traigo a Cecilia Oviedo a hacer un programa conmigo en Canal 11, que en ese momento todavía no era Telefe, para que hicieran un sketch y en algún momento la vi acompañada de ese señor, que se ve que era su pareja en ese momento. Ahora, ¿empezó? ¿Sigo? ¡Sí! ¡Obvio! Estamos anotando todo. Yo te cuento, toda la historia se tienen que ir todos del país. Sos Wikimodia, sos Wikimodia. No, Wikimodia, pero agarrate. Wikimodia con BED, con cancelaciones, con clandestinidad, con todo. Bueno, bueno. Bueno, después de eso, otra es Milone. Milone me viene a saludar un día. Yo siempre estoy en un teatro. Soy como una madame del teatro. O tengo, presento gente que después se casa. Milone me viene a saludar al teatro Atras de Mar del Plata, que estaba haciendo revista, y ahí la conoce Nito también. Y yo le digo a Milone, que estaban, yo sabía de los años que salía y no, en un momento que se peleó con él en Mar del Plata, estábamos haciendo sorpresas, y estábamos haciendo una revista en Mar del Plata, y sorpresas yo la hacía con la Milone, entre otras. Y digo, escúchame una cosa, Milone, ¿vos qué querés con este tipo? Porque se había peleado en un restaurante. Dice, bueno, quiero estar en corriente, quiero casarme, quiero esto. Tenía como la imagen del ama de casa, quería, no sé, quería estar en corriente, que sea el gobernador, no sé lo que quería. Quería estar con el chabón, después de muchos años de clandestinidad. Y digo, bueno, todo eso lo vas a conseguir, todo eso lo vas a conseguir, te lo tenés que decretar, gorda, y dejáte de romper las pelotas con la clandestinidad o la cosa, decrétalo. Decrétalo y estarás, porque no estás preparada siempre para ser amante de alguien, nena vos. Eso siempre lo hace, que divierte ese papel. Moria, vos haces una cosa. Lo decretó, lo decretó y fui su madrina de casamiento, mi amor. Yo nunca me voy a olvidar, Moria, no me acuerdo si era el Broadway o si era otro teatro de Avenida Corrientes. Un espectáculo que estabas haciendo vos con Nito Artaza y con Cecilia Oviedo. En determinado momento vos salís y te pones a hablar con el público. El foco era Moria Kazan, bla, 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 bla. Y Nito con Oviedo se habían ido, digamos, al camarín a cambiar o lo que fuere. Y de buenas a primeras. Perdóname, perdóname. Estás teniendo una versión buena, pero equivocada. Te cuento cómo es realmente. Yo estaba, no, no. Yo estaba haciendo la revista con Nito y Cheruti, o con Nito solo, porque Cheruti ya se había separado. Creo que era en el Broadway, y en el Broadway bien lo dijiste. He hecho tanta cosa. Y Cecilia no trabajaba en la revista. La que trabajaba en la revista era Lorena Ligi, que también se había dicho, había sido novia de Nito. Ah, bueno. O qué sé yo, un aferro, un approach, o un tachangón, no me acuerdo. Bueno, desconozco yo, no, porque me tocaban todas a mí, venían todas a mi camarín. Bueno, entonces Oviedo entró por un costado. El tema era que estando vos en escena, empezaron a gritar atrás de escena y se fue un escándalo. Me acuerdo de esa nota. Bueno, fue una pelea, digamos, de audio, porque en realidad no se veían ellos dos. Pero vos sí, y me acuerdo que empezaste a gestionar. En el escenario tocando el piano. Y sentía unos quilombos de gritos y Nito sale y me dice, llévala, llévala a tu camarín, que yo siempre elijo el último camarín, el de más arriba, para subir y bajar escalera más seguido, hacer como un jean. Digo, llévala, llévala, así que la llevé. Imagínate tú, no, yo me banqué todas las cosas de esta gente. Yo tengo, no, muy bien, soy la paciencia. ¿Y cómo vivís esto? ¿Cómo vivís, cómo ves, cómo sentís esta nueva separación de Nito Artaza con Cecilia Milone? Que aparentemente se separaron, iniciaron papeles de divorcio. Hoy salió el abogado de Nito desmintiendo todo, que estaban todos fenómenes. Pero no había divorcio. Se han separado. ¿Cómo lo ves desde afuera? Mira, yo los quiero a los dos, más la quiero a Cecilia, es más amiga mía. Y obviamente empatizo absolutamente por ser mujer. Y Cecilia está despertándose de como de la bella durmiente, no solamente de Nito, pero no son desengaños de infidelidades, son de otra cosa. Está saliendo como de una burbuja, porque me peloteo, ya estuve hablando bastante con ella, y me dice un poco que todo el mundo la manejó siempre. Yo dije, ¿sabés qué? Vos sos una clandestina, le decía yo, y vos te gusta ser segunda para después manipular a los tipos y ejercés. No te digo una especie de acoso con cierto chantaje, pero hay una cosa que después lo querés manipular. Y me decían, no, es al revés. Yo me doy cuenta que mi madre me manejó toda la vida y no me dejó ser yo, y me doy cuenta que ahora tengo un desengaño que no es de tipo infidelidad, es de otro tipo de desengaño. Es como que está empezando a ser ella, se está despertando de algo, es como una especie de bella durmiente que canta. Es una cosa muy loca. Pero el despertar lo empuja de la cama a Nito, no es un despertar común, no es una revelación personal, Moria. Se ve que Nito no encaja en esta nueva vida de Milone, por lo pronto. Yo creo que Nito no encaja en muchas vidas, porque él es un tipo que, en el sentido de que es un, no sé, es un tipo, para mí tiene una gran inseguridad o una gran seguridad, porque ha tenido muchas parejas, yo les he conocido mucho, he conocido la pelea, una pelea más fuerte todavía de Cecilia y de Nito, que estábamos los tres en Pinamar, y también una pelea fuerte que ya venía agarrando. Hay algunas rispideces, como yo estoy siempre en todo, soy como, no sé, soy como un decorado de ellos, como una escenografía, que me decían, da la casualidad que he trabajado tanto, y en los momentos que he trabajado toda la gente ha tenido quilombo. Y a quién buscan a mí, mi camarín era como un analista. Me parece que los dos se han despertado de algo, él no encajará en este nuevo despertar de Cecilia, que tiene ganas de ser ella. Yo siempre la conocí como clandestina, Cecilia, no sé, no le conocí a una pareja que la venía a buscar al teatro, o que la he visto con Lupi, en algún momento. Con Lupi sí, la conocí. Claro, con Lupi sí. Muchos años. ¿Fueron parejas? Sí, con Lupi sí. Antes de que se casara. Antes de que se casara, claro. Y hubo una etapa de Gerardo Sofovich, aunque no se blanqueó, me acuerdo, una etapa de la revista Pronto, ¿blanquearon? Ah, sí, pero me parece que sí, pero Gerardo con un montón blanqueó. Gerardo era un gran seductor. No, esa fue la pelea con Lucho Avilés. Porque Gerardo no había blanqueado y lo obligaron a blanquear. No. Y fue la etapa de Pronto, recuerdo. No, me muero, qué divertido. No, no, en este estadio yo lo que te digo, bueno, no sé si está haciendo porteña, sabemos la cantante que es, yo le digo a ella que tiene un physique de role que puede hacer todo, porque tiene una distinción, es como un galgo humano. Vos podés hacer, qué sé yo, la vida de la princesa Diana, podés hacer la calas, podés hacer cualquier physique de role de algo elegante, sofisticado y con talento lo podés hacer. Pero ella me decía el otro día, digo, a vos te gusta ser segunda, te gusta ser amante, te gusta, como la Pons. A la Pons no le molestaba ser segunda, porque para ella era la primera. No es una cuestión de primera y segunda, nadie te jerarquiza, nadie te pone ese mote. Pero a la Norma Pons estaba el chocha. Ahora, más allá de las otras parejas de Cecilia, Moria, Nito tiene, digamos, un gancho especial. En algún momento se ha hablado, hubo un testimonio en este mismo programa que hablaba de camarines calientes, en una época donde él estaba ya sin compromiso, tal vez en alguna pausa entre tanto compromiso. Digo, ¿cuál es el gancho de Nito? Obvio. ¿Qué es lo que atrae en muchas mujeres de una personalidad como Nito Artaza? ¿Qué es laberíntico? Laberíntico. Es una buena. Un misterio. Claro. Un misterioso. O es difícil llegarle al fondo. Es laberíntico, juega, juega. Yo se lo dije a Cecilia, es un ser laberíntico. Ella siempre lo dice porque se ríe, porque me hace mis tonos. Bueno, a este chabón lo tenés que conversar o decretar o casarte o hacer lo que te quede, pero basta, porque ya este instante lo están viviendo como una tortura, esta clandestinidad, nena, relajá. Yo hablo mucho, todos estos días, mientras pasaban informes de la señora Milón en la tele, yo estaba tuiteándome con ella, y está grameando en privado por Cecilia, y hablábamos todas estas cosas. Yo conozco muchas cosas de Cecilia, pero en este momento está como en un despertar de que no hace más nada por los demás. ¿Y sabés cómo se llevaba con los hijos de Nito? Porque en algún momento también se había dicho que Cecilia no tenía una buena relación con alguno de los hijos de Nito, y eso también habría empeorado la relación entre ellos. No, hasta ahí no tengo idea. No, no tengo idea. Lo único que sé, que te vuelvo a repetir, que las dos Cecilias se las presenté yo, las conocieron por mí, y cómo tengo que ver en la vida de toda esa gente tanto, tantas parejas que se han formado, y después, la mayoría que yo presenté siguen juntas y separado, esta me parece. Gracias. Gracias. Gracias.